bienvenidos de vuelta al canal chicos hoy les traigo un novio para el canal y esta vez vamos a hacer la primer vídeo reacción ustedes dirán a qué reaccionaremos voy a reaccionar mejor dicho a la canción de dos bros viral ahora y vamos a ver por decir voy a puntuar la lo último del 1 al 10 pero vamos a ir viendo cómo es vamos a ir viendo y todo eso esperen que ya la ponemos entonces la ponemos ya ver empieza diciendo viral 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 verá vieron que ahora que dice come 7 con el parcerito se da cuenta que es para dos sogas o sea le están le están respondiendo a la canción de dos sogas y Gracias. No sé, está un poco buena la canción, pero bueno, lo que quiero saber, díganme por la descripción para ustedes una opinión. Si tiene copyright o no tiene copyright. Y si tiene, ¿cómo se llama esto? Autotune o no tiene autotune. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. O sea, dice que la mansión de Dos Hogas es una farsa y que todo es una farsa, pero bueno, no sé, puede ser que sea una farsa, como capaz lo hizo también es una farsa. O sea, ni idea Pero bueno Me parece que esto tiene un poco de autotune Pero igual no me meto con si tiene autotune Ok Si quieren que reaccionemos A la canción del parcerito Solo Tenemos que llegar a 10 likes Vamos a seguir Uh, chao cabrera Si que tiene copyright Copyright no Si que tiene autotune Solo porque ganaron el premio Iris Ya quieren hacer un montón Pero bueno Me parece que no da para hacer eso Porque Solo ganaron unos premios Iris Que No sé, pero Está O sea, creo que también ya ha ganado premios Pero bueno No sé Esa parte La verdad que no me gustó para nada Bueno Antes que termine la canción Quiero decir que Alan diciendo que Son más famosos que dos sogas Y todo eso Pero me parece Que dos sogas tiene más Tiene más suscriptores Vamos a verlo ahora Eh, ponemos Dos sogas Dos sogas Acá dos sogas Acá dos sogas Y vamos a ver Tienen cuatro millones Ponemos Viral acá Y tienen Dos millones Tienen dos millones más O sea O sea, sí O sea, sí Viral tiene menos Así que No sé qué hablan No sé Tienen menos, sí Bueno No sé qué decir En una semana A ver esto Fadila es real Realiz Ay, ahora quedé en duda Vamos a ver Esto A ver si es verdad Para mí que sí que eso Que se gustan, pero que son novios No sé Vamos a seguir con lo que íbamos a ver La canción Esta llegamos Cuatro misiones Primer canción De dos hogas Que estaba el parcerito Tiene Está bastante más abajo Más abajo Sí Vamos a buscar dos hogas Esta Quince millones Quince millones Ta 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 Bueno Si les gustó La reacción A la canción Que les voy a poner Un siete Me gustó un poco Sí, pero Bueno Les pongo un siete Así que si les gustó No se olviden de darle like Compartir Comentar Y decirme Si quieren que haga Otra Recopila Otra Reacción A otra canción Un besito Y nos vemos En el próximo video Adiós No se olviden de darle like